Estamos recibiendo acá en la entidad a la gente de Eslovenia y nuestras entidades de la provincia están dándole un pantallazo y una foto de lo que es el potencial de la provincia para poder tener intercambios comerciales con Eslovenia y a través de la plataforma que hoy fue nombrada y después está acá la plataforma de exportación de la provincia. La bolsa representa a todas las producciones y a las entidades de la provincia. Es muy importante para nuestra embajada porque la economía diplomática es una de nuestras prioridades. El año pasado fuimos para Mendoza y este año estamos aquí en Entre Ríos, en Paraná, para hacer una rueda de negocios entre Eslovenia y Entre Ríos. Por esto está conmigo también el presidente de Cámara de Comercio, establecida en 2021. Yo creo que el año pasado vimos que tenemos ya resultados positivos desde Mendoza y por eso queremos hacer esto también acá en Paraná, porque tenemos una comunidad eslovena grande también en esta provincia. Tenemos dos asociaciones, por eso hicimos esto acá. Y yo como embajador vi muchas oportunidades donde podemos avanzar en intercambio. Y lo que hicimos hoy es comienzo, ahora necesitamos trabajar y creo que vamos a ver resultados. El intercambio de 2022 fue 30 millones de euros, que fue un aumento de 80% si vamos a ver de 2021. Y que ya importamos desde, no sé si está de Entre Ríos, limones, trigo, carne, carne bovino y claro otros también. La riqueza que tiene Entre Ríos para también poder exportar eslovenia. Sí, como Entre Ríos tenemos una amplia variedad de productos para exportar, ya sea citro, pollos, trigo, carne, es decir, la variación que tenemos la provincia y el potencial es inmenso. Así que creo que podemos hacer un buen intercambio comercial con eslovenia. Nuestra cámara es una pequeña cámara formada por empresas de raíces eslovenas. Todas nuestras empresas tienen mínimo 50 y hasta 70 años de historia, todas familiares. Y algunas de las empresas tienen negocios en Entre Ríos. Inclusive tenemos una de las empresas, que es la más grande, que tiene negocios forestales en el sur de Entre Ríos. Posibilidades de negocios con Argentina y con Entre Ríos hay muchas. Obviamente, principalmente se nota que el gran comercio que se puede lograr es a nivel alimentario y en lo que es de Eslovenia hacia acá traer mucho conocimiento. Eslovenia es un país con una alta experiencia en todos los rubros, sea alimentarios, sea tecnológicos. Hay mucho por hacer. En este momento, principalmente, Eslovenia está exportando hacia Argentina tecnología. Hay una empresa dedicada a la medición de electricidad, que es muy importante en el mercado argentino hoy, que ya es multinacional, inclusive es una empresa eslovena, multinacional. Hay otra empresa especialista en juegos, a nivel mundial, Juegos de Azar, esa empresa también está trabajando fuertemente en Argentina. Y luego hay tecnología, principalmente conocimiento, informática y eso es. Gracias. 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 Ayer estuvimos en Concepción del Uruguay, donde está la sede del rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, celebrando los 50 años de creación de esta universidad, que en principio pertenecía a algunas de las carreras a la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, a partir de un decreto pasamos a crearnos como Universidad Nacional de Entre Ríos. Y hoy podemos decir que, bueno, nosotros somos una de las nueve facultades que tiene la UNER, o UNER, como dicen algunos, en la costa del Uruguay. Estamos muy orgullosos y seguimos diciéndolo, es que la universidad en Argentina tiene la característica de ser una universidad pública y gratuita. Es decir, no hay que pagar para estudiar. Hay un Estado que, por suerte, destina presupuesto para que las personas puedan formarse, teniendo estudios secundarios, puedan acceder. Entonces, esto es algo que logramos a través de muchos años de resguardo y de trabajo, y que no siempre fue la universidad pública gratuita. Durante la época de la dictadura militar, para estar en esta universidad pública había que pagar una cuota, y lo mismo, para poder entrar, había que rendir exámenes. Entonces, el hecho de que el Estado destine un presupuesto para que nos podamos formar, para que podamos investigar, para que podamos vincularnos, es algo de lo cual estamos muy orgullosos y creemos que tenemos que seguir trabajando para cuidarlo y para sostenerlo.